amigos pues nos encontramos hoy en hobby lobby y miren las allí no van de están llenos aquí podemos ver un así un poquitito más pueden ver que está lleno lleno total aquí en joven hobby lobby estamos en florida y hay muchas piezas banda y aquí lo que te puedes encontrar un son los chase pero pero 20 dólares banda entonces si se me hace un poquito caro para mí entonces yo no colecciono mucho los chase en este aspecto de green line aquí están 20 dólares más taxes como unos 23 24 dólares entonces se queda la pieza para que las colecciones muy bien pero encontramos aquí estos a esto está chido estos es lo que no le interesan más o menos estas están chidas porque tiene para el motor y cositas así en la caja de herramientas esto está muy padre esto es lo que me gusta lo que uno busca como a mí yo tengo los diagramas así los diagramas como le quieran poner entonces eso es lo chido está la grúa está muy bonita la grúa está este black bandit también está muy padre y en la parte de atrás está uno ahí está entonces vean ahí está en golf golf 8 dólares está aquí está muy bonito este mercury cuba un golf está muy bonito y este que más ahí está muy bonito aquí podemos ver este también chevrolet corvette está hermoso pero pues si 8 dólares más taxis como unos días más o menos podemos ver otros aquí como que el green line se encarga como queda de los carros más viejitos he visto más está muy bonito está muy bonito la cajita me gusta se ve muy padre está muy padre pero no le pegó mucho esto entonces si está poquito carito ahorita entonces como que no aquí están los de coca-cola en tu está aquí de aquí 15 dólares puedes encontrar varias cosas yo no estoy pegando más a hot wheel ahorita no me iba a las hobby lobby esta me quedó de paso las combis las puedes encontrar por 7 dólares entonces un tip donde yo las encuentro un poquito más baratos es en target o walmart por 4 dólares más o menos entonces la gente que le gusta coleccionar este tipo de piezas aquí las encuentras vean este de aquí es un formustang aquí está otro 007 está muy bonita la pieza hermosa la pieza y aquí tenemos otro es pontiac un pontiac está muy bonito está muy bonito yo no le pego al chase entonces aquí está en la pieza por 20 dólares le repito 20 dólares entonces ya no le entra eso aquí están los los ruedas 8 dólares ahí está otra 8 dólares esta la compra por días en un sueño buenas piezas podemos ver esta por 9 dólares esta troquita podemos ver aquí otra de aquí vean este jeep está muy bonito militar y esta está muy bonita esta jeep está grande muy bonita ring line de la basura está muy bonito esto es de aquí camper vean este está hermoso está muy bonito con sus cosas está muy bonito pero el que sí me gustó bastante es este pero si se me hizo algo caro le cambiaron el precio está muy machín porque si estuviera en 14 dólares me la llevaba pero si está un poco pesado el precio entonces como que no está este mustang está muy bonito lo digo porque la basecita está muy bonito entonces me gustó bastante se ve muy bonito me gustó esto mucho mucho pero no 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 ahí está el de Rocky ay miren el de Rocky Balboa ahí está el de Rocky sedán Cadillac está muy bonito pero no nos la vamos a llevar tampoco entonces les estoy mostrando y está muy padre esta de aquí también me gustó bastante está muy padre muy padre pero no esta se queda para el que le guste coleccionismo de los Chase aquí se queda el Chase ahí la dejamos para la gente que le gusta el coleccionismo de Chase se quedan esas trocotas unas trocas entonces Chase ahí está famosísimo Chase entonces se quedan esto es lo que me llama la atención este por 8 dólares 7 dólares más taxis como unos 8 los M2 ninguno ninguno de aquí 25 dólares los M2 y aquí está otro entonces eso es lo que podemos encontrar en el Hobby Lobby de Florida entonces es lo que encontramos banda hay buenas piezas pero pues yo me le pego a esto entonces el que venga el siguiente se va a dar un rayón con el Chase esta grúa veanla está mamalona está chida otra trocota toscotas a quien le gustan las trocas vean esta trocota está buena y pues bueno ahí está lo que pueden ver vean esta Sierra Classic está muy bonita la troca está aquí esta de aquí es una Ford Bronco muy bonita Jeep Volkswagen este carro militar se ve muy bonito creo que en el top no 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 I see one, they get moved around all the time and it's hard to tell where they go back to unless you just do it every day Johnny Lines here almost doesn't matter because they'll all get moved again están acomodando piecacillas que se encuentran en el camino y pueden ver pues ahí están, están acomodando pues eso es todo banda, pues hasta aquí llegamos y pues espero les haya gustado lo que encontramos pensé encontrar otras piezas pero $20 está caro pues nos andamos viendo para la próxima banda, se cuidan hasta pronto